En SEAT, de nuevo estamos contigo. A partir del 1 de junio del 2020, nuestra concesionaria abrirá sus puertas para recibirte y asesorarte en la compra de tu SEAT. Horarios de lunes a sábado de 9 a 19 horas y domingo de 11 de la mañana a 17 horas. Ponte en contacto con nosotros en nuestras redes.